Saludos al compa Félix también, el amigazo desde el Merito, Jerez, Zacatecas, ahí está el saludazo al compa Félix, a Andrés, ¿hay un beso que dice? Saludos al compa Félix Saludos al compa Félix, a Andrés, Zacatecas, ahí está el suelo, Jerez, Zacatecas, ahí está el suelo, Jerez, Zacatecas, ahí está el suelo, Jerez, Zacatecas, ahí está el suelo. Saludos al compa Félix, a Andrés, Zacatecas, ahí está el suelo, Jerez, Zacatecas, ahí está el suelo. Saludos al compa Félix, a Andrés, Zacatecas, ahí está el suelo, Jerez, Zacatecas, ahí está el suelo. Saludos al compa Félix, a Andrés, Zacatecas, ahí está el suelo, Jerez, Zacatecas, ahí está el suelo. Saludos al compa Félix, a Andrés, Zacatecas, ahí está el suelo. Saludos al compa Félix, a Andrés, Zacatecas, ahí está el suelo. Gracias por ver el video Gracias ¿Ves un papá, hermana? Sí, bye Bye Qué chido Vale Abásalo, abásalo ¿Aguíste eso? ¿Aguíste esto? De noche Bye 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 Gracias por ver el video.